¡Bienvenidos! Este es nuestro primer programa del podcast La Caseta. Y el día de hoy, por ser nuestro primer programa, tengo un invitado súper especial. Él es director general de Dharma Marketing. Cuenta con más de 50 proyectos inmobiliarios y lo recibimos con fuertes aplausos a... ¡Fabricio Canossi! ¿Cómo estás Fabricio? Muchas gracias, muy bien. Pequeña aclaración, hemos ayudado en Marketing Inmobiliario. Ahora ya más de 60 proyectos inmobiliarios. ¡Wow! ¡Qué tremendo invitado tenemos el día de hoy! Así que vamos a aprovecharlo. Fabricio, cuéntame, ¿qué temas importantes yo debería comprender antes de la toma de esta decisión tan importante que es la del departamento propio? ¿Y qué fuentes yo debería averiguar? ¿Qué recursos debería saber? Bueno, buena pregunta para empezar. De todas maneras, lo que yo recomiendo primero es entender cómo se mueve la tendencia inmobiliaria. O sea, la parte de cuánto cuesta cada distrito, en cuánto se manejan un poco los precios. Para sobre esa investigación ya ir viendo según mi estilo de vida, qué es lo que uno, puedo acceder económicamente, y dos, puedo ir viendo otros detalles que ya vienen a ser un segundo paso. Primero es un poco la zona, la ubicación, aprender de cuánto sale económicamente algún tipo de departamento o producto. Y después es qué tipo de producto. Después ya hay que ver también si es que el arquitecto hizo algún tipo de producto que me sirve para lo que yo quiero. Por ejemplo, no sé si muchos compradores hoy en día habrán escuchado, pero se habla mucho en el sector de esta tipología tipo mariposa. ¿Por qué se llama tipo mariposa? Porque tiene como dos salas en las cuales es bien parecido, y entonces hay como un espacio en el cual cada uno, por ejemplo, dos personas que están alquilando, podrías alquilar dos espacios a dos roomies que tienen espacios parecidos, cada uno tiene su espacio, por ahí que se llama mariposa porque por ahí que puede que estén compartiendo un solo baño, pero ese tipo de producto, por ejemplo, sale bien para alquileres, sale bien para Airbnbs. Entonces hay que buscar también un tipo de producto arquitectónico que sirva para lo que estoy buscando. Sea inversión, sea vivienda, en caso de vivienda obviamente que sea según el tamaño de familia que tenga, etc. Entonces, vamos primero por la parte, claro, un poco más por así decirlo, macroeconómica, distrito, después por la parte de ubicación, qué tipo de producto, y finalmente ya la financiera. Que de ahí ya normalmente entra la parte del crédito hipotecario. Normalmente la mayoría de proyectos formales van con un banco promotor, por lo cual normalmente hay agentes de este mismo banco, que te ayudan a ver cuánto cuesta finalmente esta cuota mensual. Entonces eso es un poco cómo funciona. También en la parte financiera recomiendo muchísimo investigar y fuentes confiables. También era parte de la pregunta, entonces, negociosinmobiliarios.pe. Es una cuenta de Instagram, también tiene blog de Substack. Me parece, hasta tiene página web que ahí comenta mucho sobre cómo hacer inversiones inmobiliarias. Esa me parece una página genial, de Pamela Galvez, que tiene una inmobiliaria desarrolladora también. Ahí tiene mucha información de valor. Como también hay más páginas en las cuales se puede buscar más de cómo financiar una propiedad, también hay hasta PropTechs o Startups que han salido a mostrarte en una plataforma, tanto flujos de caja, cuánto puede salir, cuánto puedo sacar en rentabilidad en una unidad inmobiliaria. Como, por ejemplo, ir lanzando datos. Hay una que conozco que se llama Proper. En Proper, por ejemplo, lanzan este tipo de proyectos. Y puedes sacar unidades desde los 160.000 soles. Entonces hay personas que pueden invertir ya desde los 16, 20.000 soles. O sea, puedes empezar desde ahí ya viéndolo como una inversión y ya. ¡Wow! Súper buen dato. Así que ya saben, vayan anotando todo lo que Fabrice nos va diciendo el día de hoy. Y cuéntame, con respecto a esta misma pregunta, ¿qué referentes inmobiliarios nos podrías recomendar? Claro, adicional a tu contenido, que es súper bueno. Bueno, o sea, mi contenido yo feliz de recomendarlo. O sea, como te decía, para inversión, sí o sí, negociosinmobiliario.p. Me gusta mucho lo que hace también, o sea, ella es Pamela, lo que hace también Diego Poblete, que tiene un blog que se llama Inversión Simple. Habla de todo tipo de inversiones, pero también incluye la parte inmobiliaria. Entonces yo creo que por ahí también hay mucha información valiosa. Y hay una que se dedica, que también me encanta lo que está haciendo, que se llama Artur Ludeña, que la página se llama Hablemos de Depas. Que solamente habla de eso, solamente habla de cómo comprar un departamento. Ahí yo, el tema de las tipologías tipo mariposa, he visto y he leído un montón al respecto, porque Artur habla mucho al respecto, porque también le gusta. Entonces, ese tipo de influencers, por así decirlo, líderes de opinión, me parecen muy valiosos, porque uno, te muestran lo que están haciendo. O sea, Artur, por ejemplo, de Hablemos de Depas, te muestra sus inversiones inmobiliarias, y te va mostrando qué es lo que compra y por qué lo compra. Y también va opinando sobre, por ejemplo, inversiones de otros. Entonces se va armando una comunidad de personas que buscan invertir en el sector inmobiliario. Igual que con Pamela Galvez en negociosinmobiliarios.pe también. Solo que ella también enseña a desarrollar proyectos inmobiliarios más grandes y demás. Entonces, eso me parece genial, este tipo de líderes de opinión, pero hay que tener mucho cuidado, porque también en el sector inmobiliario estamos en un sector en el cual se vende mucho humo, y hay que realmente buscar opiniones de personas que tienen resultados validados. Eso es una de las cosas que también hay que tener en cuenta, porque en el sector inmobiliario hay números grandes, lo cual se presta también a que personas digan cosas que no necesariamente son las ciertas por tratar de, no sé, vender un curso o algo por el estilo. Entonces también estos tres que yo nombré, yo la verdad es que les doy mucho valor y los recomiendo. Perfecto, Fabricio. Ahorita mismo los sigo. Ahora, cuéntame, ¿cuáles consideras tú que son las estrategias de marketing y ventas más efectivas que utilizan las inmobiliarias para vender propiedades? Yo como comprador, ¿cómo podría beneficiarme en ellas? En verdad, hablar de estrategias de marketing digital inmobiliario, a mí me encanta, ya me apasiona un montón, por eso tengo por ahí un pequeño podcast que se llama La Ciencia del Marketing Inmobiliario. Entonces ahí, o sea, hablo mucho al respecto para los que venden propiedades, para lo que les interesa, ahí tengo horas de contenido. Pero para el que quiere comprar, que creo que es mucho el enfoque de esta conversación también, entonces ahí hay mucho contenido sobre cómo vender propiedades, pero el cliente final se beneficia por muchos lados, porque uno, cuanto yo, por ejemplo, mejor como marquetero, comercial, conozca a la persona a la que le estoy vendiendo, mejores cosas le puedo ofrecer. Nosotros somos un país en el cual todos nuestros proyectos son todavía, por así decirlo, multi-target, como ahí alguna persona en mi podcast me estaba comentando hace unos episodios. O sea, tenemos productos muy abiertos, en los cuales puede comprar una familia con tres habitaciones, algo tal vez un poco más pequeño, una pequeña familia, y al mismo tiempo hay una habitación. Mientras que vas a otro país, y en Estados Unidos, o es más, en Centroamérica, te puedes encontrar con edificios que son, por ejemplo, para surfistas, que están frente a la playa. O puedes ver que tenga un club de golf al costado y que realmente lo que haya tenga espacios para los que les apasiona el golf. Entonces eso en el Perú recién está saliendo. Recién hay algunas inmobiliarias por ahí que se están atreviendo a sacar, por ejemplo, un edificio para personas que crean contenido. Entonces, ese tipo de cosas recién están llegando al Perú. Cuanto mejor yo conozca la segmentación, puede hablarte a ti, por ejemplo, que te gusta el fútbol, de que puedo venderte un edificio que tiene una canchita de fútbol en el techo. Entonces, de esa manera yo te puedo dar lo que a ti te gusta. Y eso, por un lado, beneficia también al cliente final con productos que son mejores, que son más personalizados. Entonces, cuanto más información, mejor, más personalizado es. Uno. Y dos, en la parte digital, que nosotros, o sea, nos hemos quedado un poquito, retail, tienes toda la información a la mano ya. No puede ser posible que nosotros como sector inmobiliario pidamos información sobre algún tipo de propiedad que me interesa y me llegue la información dos días después. Entonces, eso es, por ejemplo, una de las cosas que desde Dharma creo que le damos mucho valor porque la persona debería recibir la información que quiere a la hora que quiere instantáneamente. Entonces, la persona deja sus datos y por WhatsApp le va a llegar la información y el brochure a la hora que quiera. Y eso, por lo menos, creo que son cosas que el marketing va ayudando, o sea, le va ayudando al comprador final porque lo va entendiendo mejor. Mientras mejor lo entendamos, mejor le podemos dar qué es lo que quiere. Entonces, es así como vemos en otros países, cómo se le está dando mucho más valor. Y cómo en otros sectores, como en retail, también se le puede dar mayor valor entendiendo lo mejor y entendiendo mejor el proceso comercial, ayudándole de esa manera. Claro, eso es súper importante. Ahora, ¿qué debo buscar al seleccionar una inmobiliaria para que ésta pueda cubrir mis intereses y necesidades como cliente? Primero, lo más importante es que la inmobiliaria sea formal. Parece broma, pero es importante porque la gran mayoría de inmobiliarias y constructoras en el Perú no lo son. En el país hay un 70% de informalidad, pero en el sector inmobiliario el 97% es informal. Entonces, hay que buscar también empresas formalizadas en las cuales los representantes legales no tengan algún tipo de embargo. Entonces, que también los representantes legales tengan el sustento y la credibilidad, como también hay que revisar siempre en Indecopy qué tipo de denuncias pudo haber tenido esta empresa, si es que hubo malas prácticas antes, hay que ver testimonios de las personas. Entonces, sí me parece importantísimo revisar esos detalles, tanto legales, temas de Indecopy, temas del pasado, sean testimonios buenos o negativos. De todas maneras, tiene que pasar ese filtro. Efectivamente. ¿Consideras que la marca de una inmobiliaria es importante al momento de comprar un departamento? Sí, sí, sí importa. Va a importar cada vez más también. Sobre todo, uno, por el sector de desconfianza. Porque uno, las empresas que trabajan bien, hoy en día en el Perú se le reconoce. Ya tienen una buena cantidad de productos, proyectos, etc. Pero no solamente tiene que ver con eso la marca, sino, lo digo porque sí o sí va a pasar acá en el Perú cada vez más porque lo veo fuera. Y hay una tendencia a que lo que pasa en sectores inmobiliarios fuera, llega a pasar en el Perú también. En Estados Unidos, por ejemplo, ves edificios de lujo que hacen sinergias con marcas. O sea, ves el edificio Aston Martin. Y realmente ese edificio tiene acabados que te relacionan con la marca de carros. Entonces, ese tipo de sinergias que se generan entre, digamos, empresas que en este caso tratan de dar edificios ultra deluxe, high-end, van obviamente a una persona a un perfil que sí paga más por el valor que tiene la marca. Entonces, lo que estás viendo ya hay, en este caso creo que es un edificio de Miami, el que se me acaba de ocurrir para dar el ejemplo, que en Miami hay muchos edificios del estilo que tienen marcas. Ahí sí las personas compran sobre todo por la marca y la ubicación finalmente. Y después saben que la marca viene con los atributos que son características propias de buenos acabados, etc. Entonces, la marca me parece clave. Acá en el Perú, sobre todo, está ganando mucha importancia porque hay marcas que por malos manejos se van saliendo del mercado. Entonces, sobre todo, hay como una pequeña lista roja, ¿no? Hay que tener cuidado con ciertas marcas que por ahí algo se viene escuchando. O hay que tener en cuenta que hay ciertas marcas que ya tienen más de 100 denuncias saliendo copy. Entonces, por ahí la marca en el Perú hoy en día se está, digamos, tomando en cuenta por ese lado. Claro, pero cada vez más va a pasar que va a llegar el producto personalizado, que va a llegar el producto que hace sinergia con otro tipo de productos también para tener un gimnasio dentro del edificio. Por ejemplo, o sea, estoy diciendo locuras, pero eso cada vez más va a pasar. Entonces, la marca es importantísima y las sinergias que va generando la marca también dentro del producto va a llegar al Perú y también va a pasar. Es más, ahora hay varias inmobiliarias que entre dos inmobiliarias diferentes van sacando productos inmobiliarios en conjunto. Entonces, ya se ve hasta un solo edificio, que no voy a decir nombres, ¿no? Porque no hay tantos en el mercado, pero un solo edificio que tiene dos marcas inmobiliarias. Entonces, obviamente le da valor y lo están haciendo porque una marca, por ejemplo, es internacional y de esa manera su paraguas de marca le da creibilidad a la marca que tal vez es un poco más nueva. Entonces, se puede hablar mucho de esto, a mí me encanta hablar de esto, pero la marca de todas maneras, cada vez más va a tomar mayor importancia en el sector. Por supuesto. Ya saben, chicos, a escoger bien la marca de la inmobiliaria antes de comprar un departamento. ¿Y qué es lo que el cliente debería valorar más al momento de comprar? Me hace pensar tu pregunta porque es una buena pregunta. Pero yo creo que lo mejor que puedo dar es una respuesta simple, ¿no? Que vaya ligado al objetivo que tienes. Es lo más importante. Si estás buscando una inversión, no tiene que ser el depa más bonito del mundo, sinceramente. Tiene que ser algo que te pueda hacer rentable. Al mismo tiempo, si es que lo más importante para ti es levantarte por la mañana y tener una buena vista, porque eso es tu antistrés. Entonces, bueno, parte de tu objetivo es tu salud mental. Deberías encontrarte algo que tenga pisos altos para tener la vista que quieres. Por ejemplo, entonces, finalmente, todo tipo de consejo que yo pueda dar es... Hay que tener un objetivo dentro de cualquier compra. Y la idea es que la unidad inmobiliaria pueda asesorarte de la mejor manera para que cumpla el objetivo que tiene que tener. Hay muchas razones por las cuales se bien compraría un departamento, por lo cual creo que ese es el mejor consejo que pueda dar. Ya saben, chicos, así que vamos anotando todo. Fabricio, hoy en día tenemos mucha influencia de la tecnología. Tenemos mucha presencia. ¿Cómo puedo utilizar herramientas digitales o plataformas en línea para encontrar la propiedad ideal, la propiedad soñada? Ya sea que yo vaya a vivir en ella o vaya a invertir. Lo primero es que estamos en un ecosistema que no tiene solamente una plataforma inmobiliaria. En sectores de fuera hay algo que se llama, por ahí los que quieran investigarlo, se llama como MLS, que es como, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, todos los inmuebles están en una sola lista y los agentes entre ellos pueden ver el stock de unidades disponibles. Entonces la data es increíble y por ahí siempre te asesoras con un agente y demás. Entonces, acá en Perú, ¿cómo es? Hay que encontrar la información. Y la información no está solo en un lugar, sino está en a dónde vivir, está en Urbania y en cinco plataformas adicionales que por ahí quieren hacerle la competencia. Entonces, el gran porcentaje, el 80-90% está en las plataformas grandes como Urbania y Donde Vivir hoy en día, que lideran el mercado en tráfico. De ahí por ahí viene para desarrolladores también Nexo, Nexo Inmobiliario, que es parte del gremio de ACI, de la Asociación de Empresas Inmobiliarias. Y entre estas tres plataformas, en Nexo vas a encontrar todo lo que son proyectos, todas las partes de desarrollo, proyectos, y en los otros dos vas a encontrar tanto eso como también la parte de segunda mano. Entonces, lo primero es buscar plataformas y nuevamente, ¿no? Ver distritos, metros cuadrados, cuánto sale finalmente la financiación, tomar en cuenta todos los indicadores y que de esa manera no nos engañen con subida y bajada de precios. Muchas gracias, Fabricio. Ya ven qué importante, chicos. Vamos anotando estas plataformas digitales. Ya saben que hay que ver si es de estreno, si es de segunda, ver el tema de los precios, analizar correctamente estas plataformas para así tomar la mejor decisión. Y, Fabricio, ¿cuáles son las señales que yo debo tener en cuenta para identificar oportunidades de inversión inmobiliaria sólidas y así poder minimizar el riesgo? A ver, hay muchas frases que no soporto todas. Hay algunas que pueden darte indicios de cosas interesantes. Por ejemplo, hay algunos inversionistas que hace años daban el consejo de cómprate el departamento más feo de la zona más bonita, por ejemplo. No estoy de acuerdo 100%, pero ¿en qué línea te puede dar un buen consejo eso? En que si es que tienes una ubicación muy buena y ves que ahí todavía no hay algo, la valorización de eso es buena. Por ejemplo, puedes encontrar una preventa, que he visto varias veces, puedes encontrar una preventa y tú dices, pero yo prefiero tener la entrega inmediata porque voy a alquilar. No, la oportunidad de negocio tal vez, en ese caso, estaba en comprar la preventa porque está en una muy buena zona y más adelante, por ejemplo, ya no se puede construir, hoy en día pasa eso, pequeño dato, ya no se puede construir, por ejemplo, departamentos de 40 metros cuadrados en San Isidro. Este es el último proyecto de departamentos de 40 metros cuadrados en San Isidro. Entonces, el alquiler va a ser bastante fácil. Entonces, si el alquiler es bastante fácil, inversionistas debe ser atractivo para ellos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Es, me compro uno de esos en preventa, una vez que ya está construido, hay poca oferta de eso, solamente por la construcción debería ganar un 15%, porque es un proyecto que ya está hecho. Entonces, le saqué 15% en un año y medio que solo se construyó. Y después de eso, uno, lo empiezo a alquilar, que se va a hacer fácil, porque son unidades, en este caso, más pequeñas. Y dos, no hay tanta oferta de eso. Entonces, por ejemplo, si es que yo soy el Airbnb más pequeñito, genial, entonces ahí también hay una gran rentabilidad. Yo creo que hay que tomarlo en cuenta, uno, siempre es un, para invertir es un sector súper financiero, ¿no? Hay que tener en cuenta los números, qué es lo que finalmente te puede generar. Hay que conocer el mercado urbanísticamente, o sea, hay que conocer cómo está creciendo Lima, para sobre eso poder sacar conclusiones también de la gran parte que es el ingreso adicional. No solamente el ingreso por renta, sino el ingreso también va a ser por la plusvalía, por lo que gana el departamento en valor, tanto por la construcción, por ya poder ser habitable, como después también por la zona que se va revalorizando, como cualquier zona. Hoy en día en el Perú, por ejemplo, tenemos uno de los metros cuadrados más baratos con vista al mar. Tenemos una capital con vista al mar, con metro cuadrado, baratísimo. Entonces, eso te puede dar un indicio que, oye, más adelante probablemente va a seguir subiendo el metro cuadrado. Cosas como esa, de verdad, encontrar oportunidades tiene también parte de un embudo. He hablado con muchas personas que han invertido bien y te dicen, yo fui a visitar 100 propiedades, de 100 propiedades di 10 ofertas, y de las 10 ofertas me aceptó una. Entonces, tuve que ir a 100 propiedades para encontrar una oportunidad de negocio. Hay un trabajo detrás. No es que sea suerte encontrar, sino también la suerte se consigue a través de tener el conocimiento y dar el arduo trabajo para encontrar la oportunidad. Entonces, ahí sea la suerte. Aprovechar las oportunidades e informarnos bien. Muchas gracias, Fabricio. Esto fue el podcast La Caseta. De verdad, fue un placer tenerte, Fabricio, el día de hoy en nuestro primer programa. La verdad es que es un gusto. Me encanta poder compartir tips. Está muy bueno lo que vienen haciendo y esta información les sirve a todos. Así que la verdad es que lo felicito mucho. Muy bueno lo que está haciendo Invent. Gracias por el espacio también. Muchas gracias, Fabricio. Ya saben, amigos, este fue el primer programa de La Caseta. Así que suscríbanse, por favor, comenten, compartan, porque esto nos va a ayudar bastante. Y vamos a tener más invitados. Así que nos vemos en el siguiente programa. Gracias.